Desde hace más de 40 años el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La efeméride registra su origen luego de que en esa fecha de 1975 murieran 120 trabajadoras textiles en Nueva York, a causa de la represión policial durante una marcha en la que reclamaban mejoras laborales. A pesar de que siempre tuvo una connotación social muy importante, resulta especialmente significativa en tiempos en que el movimiento por los derechos de la mujer ha cobrado una fuerza innegable. Por eso, las redes sociales se vieron inundadas de mensajes conmemorativos en las últimas horas. Uno de ellos fue el del Papa Francisco, quien escribió en Twitter, La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. El mensaje de la máxima autoridad de la Iglesia recibió muchísimos comentarios, algunos elogiando sus palabras y otros criticándolo. Malena Pichot, que milita activamente por el feminismo, no dudó en salir al cruce de su mensaje con un tuit muy fuerte, Esto es una provocación y usted es encubridor de pedófilos y genocidas. Besis.